Hoy empieza a cambiar de color y de tendencia una humillación histórica que ha sufrido el Tajo y con ella las tierras baneadas por el mismo río y por supuesto su población. En la primera ocasión que fui presidente y en la segunda juré lo mismo, que es defender los intereses de esta tierra y defenderla por encima de los intereses de cualquier partido político, incluso en el que milito. No han faltado políticos en Castilla-La Mancha que en vez de defender a la tierra, la han vendido. No es que quiera ser duro, es que quiero ser honesto. De la misma manera que a los que estamos aquí nos cuesta mucho dolor y a veces muchos golpes políticos defender y anteponer los intereses de Castilla-La Mancha a los de nuestro propio partido, otros lejos de hacer eso más bien han hecho lo contrario. Es una batalla seria que ha requerido años de constancia, de preparación, de recabación de datos, de informes. Empieza un camino. Hasta aquí nos hemos ganado el derecho de fijar un suelo estable para la negociación y para el acuerdo. Vamos a tener siempre la voluntad inequívoca de pensar en el conjunto de España, además de hacerlo con la mirada puesta en los intereses que representamos más directamente, que son Castilla-La Mancha. Lo que pasa es que esos consensos ya no van a partir de cero, ya parten de una base sólida, de unos cimientos sólidos que son los que hemos conseguido a base de pelear a través del Supremo, a través de la legislación y hoy por la aprobación del Consejo de Ministros. Los grandes éxitos son siempre consecuencia del esfuerzo.